Hola, buenas tardes y bienvenidos a este contacto en directo. De inmediato nos trasladamos a los espacios del Palacio Federal Legislativo. Allí se encuentra Giseth Cabrera con importante información que compartir a esta hora. Giseth, buenas tardes. Vamos contigo. Así es, establecemos contacto desde el Palacio Federal Legislativo cuando culmina la sesión de instalación del Comité de Postulaciones Judiciales. De inmediato escucharemos al presidente de este comité, el diputado Giuseppe Alexandre, lo que está en compañía de los 20 integrantes de este comité, incluyendo también quien es el presidente de este comité, que le escucharemos sus declaraciones. Adelante. Sí, buenas tardes, pueblo de Venezuela. Hoy acabamos de concluir una extraordinaria sesión de trabajo donde en primera instancia instalamos ya definitivamente el Comité de Postulaciones Judiciales con la incorporación de los compañeros que provienen de la sociedad, quienes poseen extraordinarias cartas credenciales y a quienes felicito por haberse incorporado de lleno al trabajo que nos encomendó la Nación. Igualmente, el día de hoy sancionamos el reglamento de funcionamiento interno, un requisito de ley, al igual que la instalación, como bien saben, al día siguiente del nombramiento en plenaria teníamos el deber de instalarnos, cosa que ocurrió. Sancionamos el reglamento de funcionamiento interno e igualmente elaboramos ya definitivamente el arte que va a convocar la postulación de los magistrados y que será publicado, Dios mediante, el día de mañana jueves, jueves 3 de febrero. Quiero resaltar que este cuerpo colegiado con la incorporación de los 10 ciudadanos y ciudadanas que vienen a nutrirlo, hará de él un cuerpo con mayor agudeza, con mayor brillo para la selección definitiva de los cargos que tenemos la responsabilidad de presentar ante la Asamblea Nacional para la decisión definitiva. Yo quiero dejar al vicepresidente de este comité, al doctor Correa, diputado de la República, para que dé algunas impresiones finales. Gracias. Comenzamos decidiendo por unanimidad. Eso significa que en Venezuela es posible ponerse de acuerdo quien piensa distinto. Le decimos al país que pensar distinto no es un delito, que pensar distinto es posible y que hoy comenzamos a lograrlo como lo hicimos cuando nombramos los rectores del Consejo Nacional Electoral. Nosotros tenemos la misión por la Constitución, por la ley y por esta Asamblea de presentarle al país un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, un nuevo inspector o inspectora de tribunales, un director ejecutivo de la Escuela de la Magistratura o directora, en el primer semestre de este año. Nosotros haremos todo lo posible por escoger venezolanos y venezolanas con la mayor capacidad y la mayor idoneidad, donde la capacidad sea la bandera que sea lo que nos motive para elegirnos. Nosotros podemos decirle a Venezuela y al mundo que ha estado pendiente de nuestro sistema de justicia que en Venezuela es posible mostrarle un nuevo rostro de la justicia y de sus órganos auxiliares de justicia lo más pronto posible, donde todos nos podamos sentir orgullosos de ser venezolanos y que puede tener el pueblo de Venezuela confianza en esta Asamblea Nacional que para eso va a trabajar. Es todo. Bien, escuchamos declaraciones de los integrantes del Comité de Postulaciones Judiciales una vez que culminan esta reunión de instalación donde participaron los 11 diputados y diputadas de la Asamblea Nacional más los 10 seleccionados y aprobados que representan a la sociedad civil en este Comité de Postulaciones Judiciales que tendrá la tarea de convocar, también de revisar las credenciales de los ciudadanos y ciudadanas que postulen sus nombres a magistrados, magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, también a quien dirija la escuela de los magistrados y también al inspector o inspectora de tribunales del país. Ellos se han comprometido con hacer todas las gestiones necesarias y cumplir todo el proceso para poder presentar al país a los hombres y mujeres que ocuparán estas responsabilidades dentro del Poder Judicial en el primer semestre de este 2022 como parte de las responsabilidades que debe cumplir la Asamblea Nacional durante este periodo legislativo. Es la información que nosotros compartimos con ustedes desde el Palacio Federal Legislativo y con esto retornamos el contacto a los estudios de Venezuela de la NADA Televisión.